La ciudad de Alicantina de Crevillente ha sido finalmente escogida por la Real Federación Española de Aletismo para ser la sede para celebrar en Crevillente el Campeonato de España de los 10K, de los 10 kilómetros, en ruta, en sus categorías máster y absoluta. Este evento tendrá lugar el próximo año, el 2024, durante el mes de abril, y el recorrido será el mismo que mantiene año tras año la popular San Silvestre Crevillentina. Satisfacción desde el consistorio crevillentino por esta importante elección deportiva. La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar Miralles, y el concejal de deportes, David Amoros Candela, junto con el presidente del Club Maratón de Crevillent, Antonio Luis Mas, han manifestado que no ha sido casualidad que la Real Federación Española de Atletismo escoja Crevillent para la organización de esta prueba deportiva. La cercanía de la ciudad con una estación del AVE o del aeropuerto y la ubicación estratégica entre Murcia y Alicante han sido algunos de los muchos atractivos que han pesado a favor de Crevillent. La prueba se celebrará durante el primer fin de semana de abril y tendrá el mismo recorrido que la San Silvestre Crevillentina, con una distancia de 10 kilómetros sobre asfalto. Cada 31 de diciembre, cerca de 1.500 participantes despiden el año con esta prueba deportiva que ahora, durante el primer fin de semana de abril, centrará todos los focos del atletismo nacional en Crevillent. El Club Maratón Crevillent, en colaboración de más clubes deportivos, organizará esta prueba.